El tercio pelo del billar Ella sentada frente a la puerta de escapar Los chicos malos en los rincones No le quitan los ojos de encima Yo acerté con la bola negra Ella adivinó que yo quería trato Las luces del bar se fueron a descansar un rato Y nos vimos solos Tú me lanzaste aquel trato De abrirme el pecho de par en par Balas de rock and roll Luces de neón Seda y tercio pelo No le quitan los ojos de encima Una canción en blanco y negro Un par de tragos medio gas La noche pasaba Con los ojos de deseo Seda y tercio pelo Seda y tercio pelo Tú me lanzaste aquel trato De abrirme el pecho de par en par Balas de rock and roll Luces de neón Seda y tercio pelo Seda y tercio pelo Seda y tercio pelo Seda y tercio pelo Seda y tercio pelo